El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os echarán manos, perseguirán Os entregarán a las sinagogas y a las cárceres Os harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre Esto os servirá de ocasión para dar testimonio Por ello meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa Porque yo os daré las palabras y sabiduría a la que no podrán hacer frente Ni contradecir ningún adversario vuestro Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán Y matarán a alguno de vosotros Y todos os odiarán a causa de mi nombre Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La primera lectura es una de estas De estos hechos Aunque es Bueno, de Daniel Estos hechos del cambio de reino Es el momento en que ya Nabucodonosor ha muerto Está el rey, su hijo, el rey Baltasar Hablamos de Babilonia Hablamos de Babilonia, Caldea Es la época en que es el exilio del pueblo de Israel Ahí está Daniel y sus compañeros Que están de ayudantes del rey Y aunque Baltasar pasa un poco de ellos Y salgan, bueno, los ayudantes de su padre De Nabucodonosor Y en este momento están Bueno, este rey Baltasar Un desastre de rey Y hace lo que es el mal para Dios Que es coger Todo el tesoro que habían cogido Del templo de Jerusalén Y sobre todo Los vasos sagrados Que tenían en el templo Y lo usan para su banquete Y honorarse entre ellos Y brindar por los dioses falsos A por los ídolos Y es aquí que viene esta escena de película La mano que empieza a escribir En el muro Mene, Ketel, Pérez Tres palabras en hebreo Que no saben traducir ni explicar Pues los sabios de Babilonia Y por eso acuden a Daniel Y él les explica que son estos nombres de tres monedas Aunque aquí se lo ha saltado en el trozo Que es esto Que son nombres de tres monedas Y las monedas Cada nombre de moneda Tiene su significado Contado, pesado y dividido Contado, Dios ha contado Los días de tu reinado Y ha señalado el final Pesado, te ha pesado en la balanza Y falta peso Eso era una cosa Esta acogida de la mentalidad común Esto del falta peso Que viene, viene de que las monedas Que eran de oro o plata Las iban limando Las monedas no tenían valor en sí mismas En el sentido por ser el nombre de tal moneda Sino por el peso Pero lo que hacían los listos Era limar las monedas Sacarle siempre un poco Y las monedas muchas veces les faltaba peso Pues con esa mentalidad Te han pesado Y te falta peso No tienes Lo que tendrías que tener Así que no vales Lo que tendrías que valer Así que Y ante Dios Te falta lo que has de tener como rey Dividido La moneda más pequeña Tu reino ha sido dividido Lo entregan A medos Y persas Y aquí acaba el texto Pero nosotros sabemos que no acaba aquí Contigo aquí acaba lo que leemos hoy Al final Lo ponen como tercero del reino A Daniel Esa misma noche Ese mismo día Y al día siguiente Los persas Invaden En la ciudad Se pierde la ciudad El reino es dividido entre dos Y eso que podría parecer un desastre Será Fuente de salvación Para el pueblo de Israel Porque serán los reyes persas Los cuales Gracias al copero del rey Un judío Y a otra gente Caerán en gracia Ante los persas Y podrán Volver a Jerusalén Reconstruir Jerusalén Vamos a devolver Del exilio Gracias a los persas Y eso que los persas No eran creyentes Para nada Después vendrán Otros Persas Famosos En la historia Muchos años después Que los celebraremos Dentro de poco Son Los famosos Magos de Oriente El mago Es un hombre Persa De los sabios persas Que vendrán A adorar al Señor Eso lo veremos Con la epifanía Mientras que el evangelio de hoy Es un evangelio Clarísimo Pero que A veces Nos Nos molesta Nos molesta Porque plantea Que los cristianos No somos aquello Que Que querríamos tantas veces No tener problemas Estar siempre bien Con todos Que De alguna forma Pues Pasásemos Más desapercibidos Que la gente Bueno Apreciase Al ser cristiano Por Pues nada El Señor Es clarísimo Y además Está en consonancia Con lo que se ha hecho Con Cristo Si a Cristo Se le ha rechazado Se le ha perseguido Y se le ha matado No pensemos Los cristianos Que Nosotros Pues no pasa Absolutamente Nada Dice Jesús Y lo dice Claro Ya en este Casi final Del evangelio Os echarán manos Perseguirán Os entregarán A las sinagogas Y a las cárceles Os harán comparecer Entre reyes Y gobernadores Por causa De mi nombre Fijaros bien aquí No por Ser buenas personas O malas personas No porque Hayamos hecho Una cosa O la otra El problema es Por causa De Cristo Es lo que llamamos En esta generación La cristofobia Hoy hay una mentalidad Anticristo La gente dice Que es anticristiana No, no No es anticristiana Es contra Cristo Es exactamente Lo mismo Que hacía San Pablo Perseguía a los cristianos Y él solo creía Que perseguía A los cristianos Hasta que Es el mismo Jesús Que le dice Pablo Bueno Saulo ¿Por qué me persigues? Cuando se persigue A los cristianos No se persigue A los cristianos El problema de fondo Es Cristo La sociedad Le molesta A Cristo Porque es el Hijo de Dios Y porque nos marca La verdad Y el camino Que conduce a la vida Y eso es lo que No se quiere Es El diablo Que eso no le interesa Para nada Y Y todo este Mundo En el que estamos Quiere La libertad Falsa O sea El libertinaje No le interesa La auténtica libertad Que es la búsqueda Del bien Por eso Cristo ha de ser Marginado Como sea Sacado de nuestra sociedad Como sea Y aquel que diga No yo soy de Cristo Es perseguido Es denigrado Considerado Un desastre Después En el foro interno La gente pensará Diferente Algunos se burlarán Pero en el foro interno A veces Admirarán A los cristianos Pero En la vida pública Serán denigrados Y así vemos Esta persecución Que tiene Sus grados En algunos De baja intensidad Solo No aparece En el mundo Pero es real En otros Ya será Hasta el martirio En muchos sitios Como lo fue aquí Durante unos cuantos años Como lo es Todavía hoy En otros lugares Recordemos que Son todavía hoy Muchísimos Los mártires Y Recordemos que En finales del siglo XX Y primeros del siglo XXI Ha habido Muchísimos Miles de mártires En el mundo La mayoría Por desgracia Hay que decirlo así Hoy en día Hay dos tipos de mártires Esos mártires silenciosos Que no mueren Por Cristo Pero pierden Posibilidades Y muchísimas Eso es Occidente Donde no se les deja subir Donde se les quiera callar Donde no interesan Pero los que mueren Mártires Sobre todo En los países En algunos Unos cuantos Países musulmanas De ahí Los cristianos Lo tienen muy difícil Y hay muchos mártires Ha habido Muchísimos mártires En los últimos Treinta años Y después Aquellos Mártires Que no han llegado A morir Por la fe Pero si a perderlo Todo Y caer En la cárcel Muchas veces En los países Más comunistas Desde Corea A China Corea del Norte China Y otros países De Oriente Aquí pasa lo mismo Aquí es persecución silenciosa No nos matan Pero Nos acallan No quieren que Digamos nada Que Cristo desaparezca Todo lo que diga Un cristiano Ya sabéis Que un cristiano Hoy es identificado Con la extrema derecha Con ser Gente De mala reputación Ser cristiano Hoy es ser De otro siglo O de otro milenio Hoy en día El ser cristiano Es casi lo peor Que puede haber Todos los efectos Y males Vienen de los cristianos Eso Desaparecerá En algún momento Pero Ya nos avisa El Señor Por Cristo Nos perseguirán Que no lo hagan Por nuestros pecados Sino que lo hagan Realmente Por nuestra fidelidad Al bien Y a Cristo Y hasta Vuestros padres Parientes Hermanos Y amigos Os entregarán Matarán Algunos de vosotros Pero os odiarán Todos por mi nombre Por Cristo Pero ni un solo cabello De vuestra cabeza Perecerá Con vuestra perseverancia Salvaréis vuestras almas Eso es lo que nos pide el Señor Ser perseverantes con Él Amarlo de todo corazón No desfallecer Sabiendo que Todas las dificultades Aquí en la tierra Vividas con Cristo Se transforman En gloria En la vida eterna El Señor Salve El Señor Escribete Todos por su nombre Peor teres almas